¿Qué hiciste? Me corté el pelo. Ay, no. Si mamá y papá ven eso, nos van a regañar. Ya sé qué hacer. La cinta no funcionó, el adhesivo tampoco. ¿Cómo pegaremos esto en su cabeza? Intentemos con la engrapadora. ¡Dame eso! Mamá y papá estarán furiosos porque convertimos a nuestra hermanita en un fenómeno teletransportador sin pelo. Lo merecemos por no guardar las tijeras. Por cierto, creo que aún no las guardamos. ¿Qué? Hay que encontrarlas antes de que lo haga Chloe. Volví a cortarme el pelo. ¿Todo está en orden? Ya vienen. Doble brazo. Oye, un grito. ¿Qué pasó? Nada. Abrazo a mis hermanas. Somos muy unidos. Dos cortes de pelo. Más unidos que dos cortes de pelo. ¿Cómo dicen los chicos de ahora? Sí, claro. Lo sabía. Sí, lo sabemos porque somos cool. Qué bonita me veo. Así es. E y C1 para coloso. Seguro nos lo pedirá. ¿Qué tiene Chloe en la cabeza? Es un sombrero que le hicimos con mucho amor y quiere usarlo por siempre. Deja que lo use por siempre. Mark, ¿recuerdas que queríamos hacer el calendario de los meses de Chloe? Pero claro, está perfecta para mayo ahora. ¿Podrían hacer un gorro para cada mes? Nunca. Son como 60 gorros. Mejor hagámoslo nosotros, Barbie. Claro. Tú ve por el papel y yo traigo a Chloe y las tijeras. Sí, tijeras. Lista para mi close-up. Casi terminamos los gorros. Estamos muertos, estamos muertos, estamos muertos. Oye, de todas formas estamos en problemas. Tal vez nos vaya mejor si lo admitimos. ¿Qué dices? Estamos muertos, estamos muertos, estamos muertos. Muy bien. ¿Dónde están las tijeras? Ah, las usaste para Julio. Ah, Chloe las tiene. ¡Chloe las tiene! ¡Ah! ¿Qué hicimos? Mamá, papá, queremos confesarle... Sea lo que sea, puede esperar. Chloe se cortó el cabello por nuestra culpa. ¿Cómo? Digo... ¿Cómo? Tranquilos, no se culpen. Puede pasarle a cualquiera. Literalmente cualquiera en este cuarto pudo cometer el mismo error. Hank, tú y a Chloe la llevaremos a la estética. Sí, más tijeras. ¿Cómo están? Vengan conmigo y sientan el espíritu McBugger con un facial de heno, música, campesina y... Ver a los mejores chefs, por favor. ¡Ponerle la cola a la alpaca! ¿Qué es una alpaca? Ah, es como un perro peludo que escupe. Mamá cuidaba alpacas en su granja. No presumo, pero éramos los más respetados criadores de alpacas en un área de tres estados. ¿Había muchos criadores de alpacas en esa área? No, solo nosotros. Sí. De acuerdo, se fue. Plan B. Tú entraténla mientras yo voy a la guarida de Max a ver el programa de los chefs. ¿Entonces yo no podré ver el programa? Te diré lo que pase. Bien, por turnos. Bien, ¿quién está lista para un poco de verbena de granjeras? Yo. De acuerdo. Saben, en aquellos días, la banda granero McBuggett era considerada la banda más respetada en un área de tres estados. ¿Y tenían muchas bandas en toda esa área? No, solo esa. Sí. ¿En dónde está Phoebe? Se fue hace un rato. Espero que ya vuelva porque es mi turno de... ...ir a la letrina. Bien, adelante. Dile a Phoebe que venga porque no querrá perderse mi truco con las cucharas. ¡Chloe, suena ese cencerro! Primero me tomaré este jugo sucio. ¡Ah, fresco de la granja! ¡No! ¡No puedo creer esto! ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que fingiste ir a la letrina para poder escapar de mi noche de chicas? ¡Ay, ya sé que lo sabes! Ya no se preocupen. Jamás habrá otra noche de la granja McBugger. ¿Qué le hicieron a mami? ¡Tienen que arreglarlo! Tiene razón. Nos preocupamos tanto por el programa que solo arruinamos su noche especial. Vamos afuera a disculparnos y a darle un abrazo. ¡Ah! Bien, nuevo plan. ¡Vamos, mami! ¡Chloe, ya te lo dije! Las noches McBugger se acabaron. ¿Estás segura? ¡¿Cómo están?! ¿Qué está ocurriendo? Nos portamos como unas tontas y ahora te hicimos la mejor noche a McBugger de tus sueños. ¿Es una alpaca real? Chicas, no tienen que seguir fingiendo. Yo sé que no les gustan mis noches de chicas. Solo disfruta el alegre sonido de las Thunder Chicas. Nada es divertido cuando no está Barbie. No se divierte, debe trabajar junto a su familia. Solo música hace y sin eso nada tiene. Es campesina e igual. Es también muy especial. Lista, lanza un rayo dos. A su familia debe amar. Es familia ideal. Orgullosa de Dios va. Siempre a su lado está. No le gustó esa canción. Chicas, ¿es una alpaca salvaje? Ah, no lo sé. Coloso nos ayudó a hallarla. Oh, sí. Ese bebé es muy salvaje. Y todo esto les pasa por no invitarme a su noche. ¡Es de mujeres! ¡No de conejos de 49 años! ¡Les dijiste mi edad! ¡Disfruta tu alpacalipsis! ¡Las dejo! Yo también. ¡Adiós! ¡Chicas! ¡Cúbranse! ¡Estaremos a salvo de la alpaca mientras ella no empiece a escupir. Creo que está escupiendo. ¡Uy! ¡Es la vaca preciosa! ¿Podemos verlo todos juntos? ¡Claro que sí, linda! ¡Hola, niños! ¡Soy la vaca preciosa! ¿Cuántos abrazos quieren? ¡Muchísimos! La vaca es aburrida. Sí. Cuando Billy y yo éramos niños, teníamos un mejor héroe animal. ¡Huri el búho! Él era rebelde y seguía sus propias reglas. Yo no recuerdo que Huty tuviera alguna regla. Oye, Billy. Busquemos nuestros DVDs de Judy para que Chloe los vea. No, no lo harán. No van a encontrarlos. Yo los escondí hace muchísimos años. ¡Wow! ¡Un búho! No es cualquier búho. ¡Mira! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Tú qué puedes decir? Disculpa, Huri. ¿Me ayudas a cargar mis víveres? ¡No me importa! ¡Oh! Es divertido. Yo no recuerdo que Huri acosara abuelas. No me importa. No me importa. ¡No me importa! Es tu culpa. ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Tenemos que arreglarla antes de que mamá y papá se enteren. Buena suerte. Ahora Huri es su amo. Verás. Solo tenemos que imponernos. Chloe y Thunderman, ¡sube en este instante! Ya nos hartamos, señorita. Nada de no me importa. Y nada de Huri. Eso fue un error. Y quédense aquí. Chloe, no puedes hacer esto. No me importa. ¿Le mostraron a Huri? ¿Le mostraron a Huri? Se pronuncia Huri. En específico, les dijimos que no... Oye, mi superipo se fue. ¿Hola? No me importa. No me importa. Oye, suficiente. Voy a partir la puerta. Hank, no importa si estamos dentro o fuera. El problema es que no le importa. Tenemos que encontrar algo que le importe de nuevo. A Chloe le encanta ver la vaca con nosotros. Podemos hacerlo. Es una gran idea, Nora. Miren todos. Es la vaquita. Veámosla juntos como familia. ¿Cuántos abrazos quiere? ¡Muchísimos! No respondas. Sabemos qué va a decir. ¿Y ahora qué? Hank, parece que estás resfriado. No, soy Thunderman. Un superestornudo. ¡Sosténganse fuerte! ¡Ah, no! ¡Cloy! ¡Se saliste! Es que me preocupó mi familia. ¡Oh! Qué linda, hija. Pero papi está bien. Tú no. Ellos. ¿Escuchaste, Billy? Le importa de nuevo. Genial. Te felicito. Tú vas a ser nuestra pequeña Zeta. Sería como mi nombre porque yo pensé Nora, la destructora. No. Como pequeña Zeta, te entrenaremos y tú llevarás tu poder al siguiente nivel. ¡Guau! ¡Sería emocionante! Pueden ayudarme con mis aros láser para que pueda proteger mi ciudad algún día. ¡Oh! Genial. Ah, espero que Billy no se deprima cuando sepa de esto. Ah, Billy ya está acostumbrado. Y solo darle galletos lo anima. ¿Ven? Billy, tenemos que hablar. Claro. Solo voy a levantar las hojas primero. ¿Billy hizo algo genial? Creo que lo hizo. Ah, Billy, ¿has pensado en hacerlo con ambos brazos? O sea, sí. Mejor con Billy, ¿sí? En definitiva. Ah, Nora, tengo que decirte algo. Sí, es un muño con una Zeta porque estoy tan emocionada. Oh, en ese caso, Max te lo dirá. Eres débil. Nora, solo quiero hablar con delicadeza. No quiero que seas mi Zeta. ¿Ya no? Oh, esa es una carita triste. Sus labios tiemblan, pero yo soy fuerte. Y llora, lágrimas la hacen. Nora, déjame terminar, ¿eh? No te quiero de mi pequeña Zeta. Te guiaré como mi pequeña Zeta. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Por supuesto. Y su primer tarea es caminar por todo Hydenville y hacer un mapa mental. ¿Por qué no solo veo estos mapas? Oh, porque un villano podría hackearlo. Sí, por eso. Solo estaba cumpliendo con mi primera tarea, pero di vuelta en el parque del Zorrillo. Ah, igual es espantoso. Antes eras hombre. Es correcto. Oye, ¿qué pasa? Bien, Billy, eres genial. Tal vez soples más ventos y separas los dedos al hacerlo. No lo entiendo. ¿Por qué entrenan a Billy si yo seré su Zeta? Oh, triste niña maloliente. Eligieron a Billy, no a ti. ¿Qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? Dijeron algo sobre impresionar a la Fuerza Zeta con los grandes poderes de Billy y que tú eres solo como un apuntador láser. ¿Dijeron eso? No, yo hice que sonara peor. El punto es, él sí, tú no. Ya lo veremos. Yo les demostraré mis poderes. Espera, no puedes ir por ahí con solo esos inútiles ojos a causar lástima. Debes mejorar tu juego, linda. Y yo tengo lo indicado. ¡Nora! Te lo explicaré. Vivi, háblate. Sé que creen que los poderes de Billy son geniales, pero los míos también lo son. Son de coloso. Quítatelo, son peligrosos. Tú lo eres. Mira esto. Ya basta, Nora. ¡Lo intento! ¿Se encuentran bien? Sí, solo que estoy atrapada bajo una gran pizza. Lo siento. Quería que vieran que puedo ser buena pequeña Zeta. No debes disculparte, Tigre. Qué feo nombre de héroe. Mejor Niña Zorrillo. No, 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 no. Un tigre. Oh, no. Todo es mi culpa y ustedes serán devorados. ¿Por qué ella es negativa? Oye, nuestro pequeño Zeta. ¿Cuál? ¿Edor o mareos? Ya estamos aquí. Y no te marees. Nora, el visor aumenta tu láser, pero tal vez puedas hacerlo sola. Sí, cierra los ojos y concentra tu energía. Oh, ahora sí soy tu Zeta. ¡Solo hazlo! ¡Funcionó! ¿Ah, sí? Y el tigre no lo apoya. Esperen. Muy bien, chicos. ¿No lo hicimos todos? Les enseñamos a salvarnos la vida. Nora, lamento que no fui honesta. Jamás debimos ponerte esa tarea. Te perdono. Además, ya entré a tu closet con olor a Zorrillo. Amo a Max. Es mi favorito. ¡Wow! ¿Max es tu favorito? ¿El Max que se robó el dinero de tu diente? Es gracioso y tiene lindo cabello. ¡El mío también es lindo! Por favor, ¿qué tiene él que no tenga yo? Un conejo, una banda, un tobogán. De acuerdo, nuevo plan. Tengo una mejor historia que Robin Hood. Se llama Fippy Hood. Y puede cambiar lo que sientes por ciertas personas en esta casa. Érase una vez, en una tierra muy, muy lejana, una bella y tierna niña llamada Chloe la Linda. Todos la amaban y ella amaba a todos, excepto al malvado Maxingham. ¡Hola, campesinos! ¡Soy yo! ¡El alguacil Maxingham! ¿Entonces Maxingham es malo? ¡Ay, sí! Y él no era el favorito de nadie. Y su pelo no era nada lindo. ¿Qué pasa contigo, niñita? ¿Tienes algo de valor para el rey? No, no. Hmm. ¿Qué hay de esas zapatillas doradas? ¡Dámelas, niña Hobbit! ¡Ey! ¡No podrá salirse con la suya! ¿Ah, sí? ¿Quién va a detenerme? ¡Yo, polla, detenerte! ¿Y tú eres...? Fippy Hood, protectora de los débiles y de otros que no tienen para bañarse. Puedes proteger a los pobres apestosos. ¿Quién te protegerá a ti? ¡Ellos! ¡Ellos son mis hombres felices! ¡Felices! Lo siento, digo, mi equipo feliz. ¿No has visto el final de esto, Fippy Hood? ¡Fippy Hood! ¡Fippy Hood! ¡Fippy Hood! ¡Fippy Hood! Eres mi favorita, Fippy Hood. ¡Fippy Hood! Y también debería ser tu favorita, pequeñita. Y así, Fippy Hood y su equipo feliz les devolvieron a todos sus cosas. Pero no encontraban las zapatillas de Chloe y la linda. ¿Qué pasó con las zapatillas? Fueron robadas por ese tipo, Max. ¿Te dije Max? No, era Maxingham. Es curioso que suenen parecido, ¿no crees? ¿Cómo están, hermanitas lindas? ¡Max, eres malo! ¿Soy malo? ¿Por qué? Chloe, ¿qué le pasó a Max? Lo llevé al Polo Norte. ¿Por qué lo hiciste? Tu historia, tonta. Chloe, escucha. Sé que en la historia Max era el hombre malo, pero querrás que vuelva cuando oigas el fin de la historia. Fippy Hood iba a ser catapultada del reino para siempre. ¡Adiós! ¡Los extrañaré a todos! ¡Hasta a ti, patrulla de pupo! ¿Sabe mi nombre? Por favor, no lances a Fippy Hood. Lo siento. No puedo ser tan agraciado y generoso a la vez. Sí, sí puedes. ¡Que empiece la función! ¡Suéltala! ¡Eso es lo que dije! ¡Libera esa cosa y que salga volando! ¡No! ¡Ni siquiera lo pienses! Maxingham, ¿qué estás haciendo? ¡Peleo por justicia! ¡Y por las niñas sin zapatillas! Y si no me equivoco, esto te pertenece. ¡Mis zapatillos dorados! Desde ahora, robaré para el bien, no para el mal. ¡Si me aceptan! ¿Qué dices, Chloe? ¿Que Maxingham se una al equipo feliz? ¡Sí! ¡El fin! ¿Y Maxingham es bueno? ¡Sí! ¿Creíste que era malo? Porque su hermana gemela cambió un clásico para ganarte. Quiero a Fippy Hood y a Maxingham. Ellos son mis favoritos. ¡De acuerdo! ¿Ya puedes regresar a Max ahora? ¡Qué... frío! ¡Milly! ¿Qué estás haciendo adentro? Juego al escondite con ustedes. ¡Ah, sí! ¡Ahí estás! ¡Hace aquí cuatro horas! Perdón, te buscamos durante un rato, pero salimos a jugar y se nos olvidó. ¿Me olvidaron? ¡Pero piensa en esto! ¡Cabes perfectamente! ¡Sí, Billy! ¡Ustedes siguen haciéndolo! Es como la vez que jugábamos a las cartas. Se olvidaron de mí y se fueron al correo. ¿Quién puede jugar cuando hay que enviar tarjetas? Pues, ¿saben qué? Puedo divertirme sin ustedes. Voy a ir a jugar con mi otro amigo. ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Marinara! Es de Italia. Voy a ir a su casa ahora a comernos pepperoni recién cosechado. Muy bien, Chloe, estás protegida. ¡A rodar! ¡Ah! Mira quiénes están juntas. Solo vamos a rodar cerca de... ¡Shh! Permiso. Me habla mi amigo. ¡Hola, Luigi! ¿Cómo estás, Chi? Es un italiano. Es ¿cómo estás? Claro, puedo volver a ir. Hasta la hazaña. Oh, oye, ¿cuándo puedo conocerlo? Cuando tú quieras. ¿Qué estoy diciendo? Genial, puedes traerlo mañana. Sí, ¿a qué hora? ¿Por qué no me detengo? ¿Por qué no a las cuatro? ¿Aquí estará? ¿Qué es lo que me pasa? Ese Billy es un gran bambino. ¿Quién no querría jugar con él? Parece que lo conocieras bien. Es como si fuéramos uno mismo. Excuse, debo ir al baño. ¿Y? ¿Qué opinan de Luigi? Tiene que ir mucho al baño. Pues, como dicen en Italia, vejiga pequeña, gran corazón. Veré si está bien. ¿Notas lo que está sucediendo aquí? Billy es Luigi. Creo que lo lastimamos porque hemos estado jugando juntas sin él. Una galleta lo arregla. ¡Ay, qué linda! No, para mí. Oye, Luigi, ¿tienes una hermanita? No, solo tengo a mi amiche, Billy. Yo amo a mi hermanita Chloe. Y solo porque juego con ella no significa que no me guste jugar con Billy. Es mi mejor amigo. Ojalá lo entienda. ¿En serio? ¡Eso conmueve mucho al gran corazón de Luigi! Voy a decirle a Billy ahora mismo. Excuse. ¿Por qué fue eso? Por ser una buena hermana. ¿Una galleta, Billy? Así la encontré. Gracias. ¿Quién quiere jugar a la guerra láser? ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No!